Yo me enamoré de una linda cafetina Bailando cumbia le entregué mi corazón Yo me enamoré de una linda cafetina Bailando cumbia le entregué mi corazón Cuando estaba bailando yo a su lado Yo sentí que era parte de mi vida Cuando estaba bailando yo a su lado Yo sentí que era parte de mi vida Qué bonito es amar allí en el campo Más bonito es entregar el corazón Al compás de esta linda melodía Yo te juro que te quiero vida mía Al compás de esta linda melodía Yo te juro que te quiero vida mía Yo me enamoré de una linda cafetina Bailando cumbia le entregué mi corazón Yo me enamoré de una linda cafetina Bailando cumbia le entregué mi corazón Cuando estaba bailando yo a su lado Yo sentí que era parte de mi vida Cuando estaba bailando yo a su lado Yo sentí que era parte de mi vida Qué bonito es amar allí en el campo Más bonito es entregar el corazón Qué bonito es amar allí en el campo Más bonito es entregar el corazón Al compás de esta linda melodía Yo te juro que te quiero vida mía Al compás de esta linda melodía Yo te juro que te quiero vida mía Yo te juro que te quiero vida mía Yo te juro que te quiero vida mía ¡Gracias!